Hola Aquario, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es este mes de enero en lectura general para ti desde ya déjame por favor felicitarte este 2019 que tengas una excelente entrada de año que este 2019 pues te traiga todo lo que quieres todo lo que necesitas, sobre todo muchas oportunidades de conseguirlo te invito desde ahora a darle like a este vídeo wow que cartas, que cartas, me encanta todo que bien te invito a darle like desde ahora a este vídeo suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Acuario, Acuario te felicito éxitos, éxitos sobre todo en cuestiones que no dependían de ti vale, y que son cuestiones que llevabas a lo mejor mucho tiempo tratando de sacar adelante vale, de alguna forma vamos a decir por debajo el universo está moviendo sus hilos para que tú tengas esa gran victoria contigo vale, entonces aquí vamos a hablar de gente por ahí que tiene temas de herencia que los puede estar recibiendo ya tenemos tema, ya te digo herencias y que están muy bien marcadas empiezo de cualquier otra forma como siempre lo hago herencias muy marcadas que puedes estar recibiendo ese dinero o que te puedan estar diciendo oye lo consigues, lo tengo tanto marcado aquí como marcado aquí vale, además que wow, hay mucho dinero en la parte de las finanzas vale temas familiares que se resuelven que se hace justicia que se te reconoce o se te pide disculpas sobre un tema lógicamente acuérdate que cada quien pide disculpas a su forma no necesariamente tienes que escuchar las palabras oye, perdóname, sí pero a veces cuando te estás peleado con algún familiar o algo con que regrese y te diga hola, cómo estás, qué ha pasado, no sé qué a veces es una forma de pedir disculpas aunque no digan la palabra oye, perdóname, vale a nivel del trabajo algún tema que hayas querido sacar desde hace mucho tiempo sale adelante o sea, wow, no sabes lo grandes que son y lo amplias que están viniendo estos conceptos en lo que es energías generales vale vamos a ver, vamos a ver entonces a nivel del trabajo a nivel del trabajo efectivamente llega un contrato sumamente esperado llega una venta sumamente esperada se te hace literalmente una luz en todo lo que era tu trabajo llega tal vez es una especie de regalo de bendición que estabas esperando en un momento que tú decías pero ya no sé qué hacer con este trabajo en el que yo estaba hay finales de época espérate, perdón que caen demasiadas cartas son demasiadas hay finales de época en ese trabajo donde estabas literalmente muerto o muerta vale donde ya no tenías avance donde estabas bastante estancado estancada vale y hay un nombramiento para ti un nombramiento vale porque te creen una persona idónea para ese trabajo que vas a estar realizando ese nombramiento habrá gente que lo tiene dentro de su propia empresa porque es un ascenso o un cambio de área pero hay otra gente que recibe una excelente oportunidad sale de un empleo y entra en otro vale entonces hay una etapa que se cierra así tú te quedes en tu mismo puesto de trabajo y en tu misma empresa vas a ver que va a haber un cambio radical vale a partir de enero para ti vale a veces es simplemente que sale un jefe y entra otro y a ti te cambió la vida a veces es que nos empezamos a dedicar a la venta de otra cosa y a ti te cambió la vida vale aquí hay un cambio muy bueno muy propicio para ti y se te ofrece también la posibilidad de ganar más dinero wow impresionante y mira lo que te digo hay un gran benefactor que viene a ti te lo mandan desde el cielo para tu avance decidete por favor por seguir a esta persona en lo que te ofrece en lo que te propone vale ahí ya te digo más dinero para ganar para ti acuario a ver si los acuario consiguen trabajo este mes esta gente de acuario que está a la búsqueda de empleo me está diciendo el guía sobre todo la gente que lleva mucho tiempo buscando trabajo no bajes la guardia este mes es posible hasta que puedas estar escogiendo entre dos trabajos que se te propongan vale uno de ellos es excelentemente bueno sobre todo ya te digo para la gente que lleva buscando trabajo hace mucho tiempo vale no pierdas la esperanza no pierdas la fe sigue adelante para los estudiantes de acuario como van a tener este mes de enero 2019 los estudiantes de acuario perfecto wow mucha suerte se os ve con aplomo se os ve contentos en lo que hacéis se os ve que avanzáis muy bien muy bien me encanta me encanta me encanta ya te digo es victoria para ti este mes todo lo que vayamos a hablar trae victoria para ti vale para 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 la gente que tiene como tiene la economía acuario y su economía a ver como está acuario y su economía vale entonces ya te digo hay dinero que entra a tus manos me dice que un dinero que venías esperando mucho tiempo que no salía y no salía y que podía mejorar ampliamente tu vida hay alguien que hacía que esto no llegase a tu vida y vas a recibir noticias de que hay aquí un cambio ya te digo que esto se puede estar tratando justamente ves wow que maravilla o sea este dinero que no llegaba a tu vida vale había alguien que estaba haciendo que esto no suceda había alguien eh podía ser un tema legal ojo por lo cual este dinero no llegaba a tu vida pero este mes te enteras de que sí me sales de la pobreza vale empiezas a vivir un mundo nuevo un mundo feliz un mundo lleno de posibilidades por eso te digo para aquellos que estaban esperando un dinero que venía por litigio por herencia empieza esto a moverse de muy buena manera vale a nivel de la casa a nivel del hogar cualquier problema que te tenía frito muerto a nivel legal termina o hay una situación de final y vuelta a empezar la situación que tú tenías sale a tu favor muere termina la situación difícil vale llega si por ejemplo tú estabas con una pensión de alimentos y esto termina y es a tu favor vale si por ahí tenías juicio de hipoteca o algo por el estilo esto termina y sale a tu favor y te ha tenido muy mal este tema muy mal muy mal te ha tenido pero ves paran los ladrones la gente que te estaba tratando de robar de usurpar lo que era tuyo deja de hacerlo y sale todo a tu favor y la gran fortuna está contigo acuario esto es alucinante y me alucino muchísimo yo porque soy ascendente acuario y lo estoy gozando como una niña ya no sabes lo estoy gozando como una niña pequeña porque la verdad te tiene que pasar como bueno como a mi que soy ascendente acuario si tú eres para colmosol acuario pues que eso tiene que ser una gozada porque es que a veces no es solamente un tema a veces tenemos como varios temas que están saliendo de una forma pero alucinante ¿no? o sea perdona pero no puedo dejar de emocionarme venga entonces ¿qué más? a ver me dicen las cartas que terminan los tiempos de sufrimiento ¿vale? porque no solamente los problemas financieros o laborales y este tipo de cosas te tenían de cabeza sino porque además era como hasta que estas cosas no solucionen emocionalmente no puedo porque soy como muy sentido muy sentida ¿vale? y y en este en este tema pues por fin va a llegar esa ese que que te hace replantearte las cosas y darte cuenta que venías como cargando en tu felicidad todas las otros problemas que tú tenías y vas a abrirte justamente a mirar que las cosas tienen que ser distintas y que esta vez puedes hacerlas distintas ¿vale? o sea que viene esas soluciones para poder empezar a ser más feliz y terminar con esa etapa realmente de gran sufrimiento ¿vale? a nivel de a nivel de la pareja a nivel de la pareja me refieren parejas o que llevan mucho tiempo juntas o que tienen niños parejas donde realmente hay mucho amor Acuario se ve como muy amoroso amorosa con planes ya te digo de boda con planes de futuro con planes tal vez de niños y está queriendo hacer todo esto la pareja me sale ya te voy a decir me sale como escondiendo algo no diciendo toda la verdad tal vez esta persona pues todavía se lo está planteando todavía no sabe si decidirse por la pareja aunque me sale como que le quiere la quiere pero todavía hay alguien más que ronda en su vida ¿vale? definitivamente hay algo que se va a saber hay algo que se va a estar manejando este mes en esta situación ¿vale? y me salen algunas personas parejas de Acuario que puedan efectivamente estar manteniendo una relación de tres estar manteniendo una relación tipo de cuernos y cosas por el estilo y que esto esto parece ser que se va a saber se va a saber y Acuario puede estar cambiando un poco la pareja pero es como que Acuario presentía esta situación ¿vale? sabía que había alguien por ahí inmiscuyéndose ¿vale? en algunos casos me está hablando de terceras personas metidas en la relación que causan como mucho malestar a Acuario que viene causando problemas entonces esta situación puede estarse dando por demasiadas personas metidas en la relación ¿vale? que ya puede ser una situación de suegras hermanas cuñadas y cuestiones por el estilo exparejas y cuestiones por el estilo donde Acuario me sale como que ya sabe de que va el tema que podría ser ya te digo suegras y cosas por el estilo que todos meten ahí su cuchara con la pareja ¿vale? donde digo suegras también pueden ser suegros lógicamente pero es que a veces pues lamentablemente las mujeres tenemos más fama de meternos en lo que no nos a lo que no nos llaman ¿no? pero bueno eh venga vamos a ver qué pasa con las parejas parejitas de Acuario ¡ay! parejitas de Acuario que sí se están llevando bien ¿vale? parece que van a estar hablando muy bien de estos temas entonces digamos hay la gente que lleva cuernos de un lado la gente que lleva mucho tiempo soportando a las suegras y esto que esa situación tiene que arreglarse pues no va a degradar en fuertes discusiones y hasta podría ser en separaciones pero luego está el tema de las parejas que sí se están llevando bien que están aclarando situaciones familiares no te digo que aquí hay como suegras exparejas cosas ahí metidas y que tienen que ver con temas de familia ¿vale? y van a estar mensajeándose hablando y hay un tema mira tú de niños ¿vale? y de felicidad familiar en esto entonces por ahí puede ser ese que alguien se esté metiendo en la relación y que por eso la pareja esté peleando o también podrían ser los niños porque Acuario está muy de cara a los parientes muy de cara a los niños y que esto le puede estar trayendo complicaciones porque no logra entender lo que pasa o su pareja no entiende lo que pasa ¿vale? en este caso hay grandes posibilidades de armonía hay grandes posibilidades de lograr una armonía y una felicidad grupal que es lo que se ve aquí se logra manejar esta situación de buena manera ¿vale? para las personas de Acuario que estén a la búsqueda de pareja este mes ¡ah! Acuario puede estar o de viaje o puede estar cambiando su forma también de buscar pareja ¡bendiciones! hay mucho cambio en la vida de Acuario me refleja una persona Acuario que encuentra como su independencia y que decide cada cosa por sí mismo ya te digo puede ser que como hayas hecho en fin de año algún viaje o vayas a hacer en enero algún viaje algo que te cambie tu visión de las cosas o simplemente la cambiaste y empiezas a decidir mejor el cómo conseguir una pareja hay bendiciones para ti llega una una persona que realmente te cambia bastante la vida si me habla de una persona que pueda ser de signo de Libra Acuario Géminis también podría ser Scorpio tengo Scorpio muy marcado muy marcado Scorpio ¿vale? y ves encuentras me encuentras el amor es un mes por donde tú lo mires de victoria para ti Acuario un mes maravilloso en todos los sentidos ¿vale? Acuario te deseo ya te digo un enero genial maravilloso porque así lo vas a estar teniendo acuérdate que todas las energías están a tu favor pero muévete lógicamente ¿sí? y nada como siempre déjame tu like comparte este vídeo con todas las personas que quieras y más con los Acuario para que sepan lo que se les viene comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos vemos muy pronto adiós hoy y muy feliz 2019 adiós por favor